¿Por qué alguna vez dimos la espalda a lo que fue de nuestra ilusión? Porque el tiempo no perdona nada y menos un adiós Sería mentira creer que otros dedos no han caminado en tu piel Que me has entregado tu deseo y me has despertado ¿Por qué quieres? Sería mentira creer que otros dedos no han caminado en tu piel Que no te puedo asegurar que el mundo te ama de verdad No como yo que no me puedo liberar Que no te puedo asegurar que tus besos no puedo aún sentir Sigue de mí, vive de mí, repite el amor Porque cuando dije adiós, no fue con el corazón Mi corazón se te quedó a ti Porque a mí sí que el perfume fresco llenó tu cuerpo en mí Porque al siento tu voz, tu luz te amo, los llevo siempre en mí Sería mentira creer que otros labios han caminado en tu piel Que me has entregado tu deseo y me has despertado Cualquier día creer que otros dedos no han caminado en tu piel Que no te puedo asegurar que otros dedos no han caminado en tu piel Que no te puedo asegurar que otros dedos no han caminado en tu piel Que no te van a caminado en tu piel Que no te puedo asegurar que otros dedos no han caminado en tu piel Que no te puedo asegurar que otros dedos no han caminado en tu piel Porque cuando dije Dios, no fue con el corazón Mi corazón se te va Sigue en mí, vive en mí, vive en mí Muchas gracias